Música Un tal Ruperto Mena se ganó la lotería Un tal Ruperto Mena se ganó la lotería Y se fue pa' Berellín, al patano y al chere le llegó su fin Y se fue pa' Berellín, al patano y al chere le llegó su fin Que me llamen por mi nombre, eso no va Ay dígame señora, aunque demore un poco más El tiempo es la pepena, ya se acabó Ahora tengo y me sobra, pa' lo que quiera yo Que me llamen por mi nombre, eso no va Ay dígame señora, aunque demore un poco más El tiempo es la pepena, ya se acabó Ahora tengo y me sobra, pa' lo que quiera yo Al tal Ruperto Mena, si que le gusta una comida Al tal Ruperto Mena, si que le gusta una comida Ahora enseguida me voy pa' allá Todo lo que tuete me lo voy a atravesar Ahora enseguidita me voy pa' allá Si estoy sacando filo no me venga a molestar Ese plato que usted quiere no existe por aquí Se trata de un lugar que se sube por ahí Me dijo que esa niña no lo puedo cumplir Si no es usted me insiste, no se que vamos a hacer Pa' que tiene el letrero colgado en la pared Me dio cara de cabulo, no me lo quiere traer Tengo el bolsillo grande que se quiere romper Evite que me corrompa, yo le acabo este café Pero señores, el segundo piso Se trata del segundo piso Pero señores, el segundo piso Se trata del segundo piso Por negro es que no me lo hará Me llevo mi plata y no vuelvo más Por negro es que no me lo hará Ay, dígame que no y yo le vuelvo a la Por negro es que no me lo hará Ay, dígame que no y usted conmigo se quedó Por negro es que no me lo hará Me saqué el gusanillo y el muleta vaquera Pero señores, el segundo piso Se trata del segundo piso Pero señores, el segundo piso Se trata del segundo piso Señores, el segundo piso Encomienda ese salto de rapadura Que conmigo la tiene dura Se trata del segundo piso Yo vengo de Suruco Donde hace tiempo no se lavaba un manduco Pero señores, el segundo piso Dígame si es que le duele mucho Porque mi plata no le doy Se trata del segundo piso Dame el inquieto meterle en la popó Que yo lo cojo y le meto su Trompón Agua Dígame si es que le duele mucho Está buscando compañía Trájeme pues La policía No ha visto un hombre bravo Así desea mi tía Trájeme pues Usted no ha visto un hombre bravo como yo No, no te va, no, no te va Eso no se juro es más Que el que tocó con el dedo Le dejo, le dejo la hinchazón Trájeme pues Y como lo dijo Imáel Trájeme pues También lo dejó en con Trájeme, trájeme pues La policía Que yo, que yo me vuelvo respondo En la pipí me cayeron diez Y a los diez le di su revolcón Trájeme pues Y me tete Y me tete La policía Que yo ya lo doy Siga Para que no con patrilla Trájeme pues La policía No ha visto un hombre bravo Así desea mi tía Música